Dos soldados del Ejército Nacional se encuentran gravemente heridos luego de ser arrollados por un vehículo cuando se desplazaban en una motocicleta en el Corregimiento La Palma, jurisdicción de San Alberto, el pasado 10 de abril. Dos soldados del Ejército Nacional resultaron heridos de gravedad luego que fueran embestidos por un vehículo cuando transitaban en carreteras del Cesar, más específicamente en el sector conocido como La Estrella, en el Corregimiento La Palma, jurisdicción del municipio de San Alberto. Los militares lesionados fueron identificados como Miguel Quintero Pacheco, quien presenta trauma cráneo cefálico moderado, y Andrés Mora Borges, quien presenta trauma cráneo cefálico. De acuerdo al reporte de las autoridades, los lesionados transitaban a bordo de una motocicleta cuando fueron arrollados por el conductor de un automóvil identificado como Jorge Luis Serrano Mancila, quien resultó ileso. Estas personas permanecen en un centro asistencial en la zona donde ocurrió el percance vial y fueron sometidos a varios procedimientos quirúrgicos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.